Hola, buenas a todos, soy Psicomantis. Gente, hoy estamos aquí en un nuevo capitulillo del Limbo y el Niño Rata. Hace un par de semanas que no lo subía, pero digo, bueno, ya toca porque siempre zombie, zombie, tampoco hay que darle un respiro a todo esto. Entonces, también es por mí, no es solo por vosotros, sino que también es por mí porque yo también tengo que cambiar un poquito de tercio. Entonces, el próximo día ya me ha dicho Rocío que me promete que lo va a hacer conmigo lo del Limbo y el Niño Rata. Le he dicho que a ver si es verdad, que no me troleé. Entonces, vamos a ver si esto me sale de una puta vez porque esto me he equivocado yo. Y ahora tengo que esperar a que venga para acá para darle para que suba. Venga, vamos a intentarlo otra vez. Y así me ha prometido Rocío, que es mi novia, para el que no lo sepa, que va a grabar conmigo el siguiente capitulillo del Limbo y el Niño Rata. A ver si es verdad, que me lo ha prometido. Bueno, vamos a darle ya. Vamos a subir rápido. ¡Hija de puta! Yo tenía que haber dado antes. Bueno, venga. A la segunda, bueno, a la tercera, más bien, va a la vencida. Venga, vamos. Vamos. Ya, ya, cuando venga. Venga. Corre, 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 corre. Ahora sí. Hija de puta. Menso. Bueno, ya vamos por el buen camino. Ya vamos por el buen camino. Ya sabemos cómo tenemos que hacer eso. Vale, entonces yo ahora tengo que mover esta para no electrocutarme. Lógicamente. La pongo aquí. La traigo para acá. Y ahora se supone que caerá y ya me dejo caer. Vale. Y ahora me vengo aquí. Aquí está. Ya me empujo. Voy a dar un saltito a los niños rato. ¡No, gilipollas! Ya le he cagado. Ya le he cagado, ya le he cagado, ya le he cagado, ya le he cagado. Ya le he cagado. Bueno, no pasa nada. No pasa nada. Ahora lo que quiero ver es si se ha movido el otro o no. ¿Te juro, no? No, pasa muy bien. Sí, va. Perfecto. Mira, además esta vez me va a salir de putición. A ver. Ahora. Joder, niño. Perfecto, loco. Perfecto. Ahora sí. ¡No! ¿Pero para qué te sueltes, estúpido? Me cago en la puta. Venga, vamos. Venga. Bueno, entonces ahora la voy a poner justo ahí por si me caigo, coño. Yo me caí que se iba a agarrar ahí arriba. Antes creo que se había agarrado. A ver. Ahora lo pongo aquí ya para no hacer más el pamplina. Venga, vámonos. Cabezón. Vale. Ahora voy rápido. A eso. De puta. Y ahora ya le doy. Esto ya me tiene que salir. Vamos, cabezón. Tienes más cabeza que cuerpo. Ahora sí. Ahora sí. Gilipollita. Eres un estúpido cabeza. Eres un gilipollita. 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 Venga. Corre, corre, corre. ¡Hostia madre! ¡Y la parió! ¡No! ¡Qué loco! Dios, Dios, Dios. Está complicado, ¿eh? Eso está complicado. A ver. Vale, te tengo que dar un poquito de margen. Y ahora salto. Y en teoría... ¡Oh! Qué máquina, venga. Qué máquina. Venga, a ver qué viene ahora, a ver qué viene ahora, a ver qué viene ahora. A ver qué viene ahora, a ver qué viene ahora. ¡Hostia! ¿Qué viene ahora? ¡Ah! Me tenía que quedar abajo. Vale, vale, vale. Me tenía que quedar abajo. Vale, vale. No hay problema. Perfecto. Ah, pero es que ahora entonces... ¿Pegará otro, eh? A ver, espérate. Voy a ver... A ver si pega desde aquí. Suéltalo. ¡Qué puta madre! Ah, y va pegando salpicones, ¿no? Joder, macho. No voy a dar calambre de todos lados. ¿Ahora cómo lo hago yo eso? ¡Qué va, qué va, qué va, qué va! ¡Uy, esto cómo lo hago yo ahora! ¡Qué chungo, ¿no? ¿Y si me pongo adelante? Y lo paro con la cabeza. Ahí me quedo. ¡Qué chungo, tío! Pero esto tiene que haber de alguna manera, loco. ¡Eh, eh, eh! ¡Que me voy a esto, puta! ¡Coño! Con las tonterías. ¿Y si me quedo ahí? ¡Pero los cojones! Está difícil, ¿eh? Esto está chungo, ¿eh? ¡Joder, macho! ¡Venga ya, hombre! ¡Joder! ¡Gilipollas! ¡Pero qué hacemos ahora, loco! Vale, aquí se lo empujo. ¡Eh, mire cómo le tiembla la mano! ¡Mire cómo le tiembla la mano! ¡Tiene Parkinson! Pero aquí tiene que haber alguna manera para... Ahí me voy a electrocutar. O vaya para allá. Pero es que no hay, no hay... Vale, vale. Me he reventado la cabeza yo solo. Es que no hay nada para poder quitar eso, ¿o qué, tío? Y si se le da eso de la corriente, yo voy a intentarlo, ¿eh? ¡Pero gilipollas! ¡Gilipollas! Es que a lo mejor dándole eso de la corriente... ¡No, tonto! ¡No, el tonto! ¡Venga, vamos! ¡No! ¡Joder, me cae en su puta madre! ¡Qué chungo, eh! ¡Vamos a ver de otra manera, eh! ¡Está jodido, eh! Vale, ahora mismo... ¡Ah, vale, vale! Ahora mismo estaba echando chispazos. ¡Va, va, 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 va! Es que hay que cogerle el truquillo, hay que cogerle el truquillo. ¡Ah, vale, va, va, va! ¡Qué jodido, el truquillo! ¡Ay, su puta madre, eh! ¿Cómo lo hacemos, loco? Si, si voy para allá, electrocudado ¿Cómo coño lo hacemos, tío? ¿Cómo coño lo hacemos? ¿Cómo coño lo hacemos, tío? ¿Qué va, tío? ¿Qué va, qué va? Es imposible, tío ¿Qué siguen empujándole ahí o algo? No me lo creo Cuña Hostia, hostia La que he liado, la que he liado, la que he liado Vale, ahora creo que voy a girar entero Y la pelotita va a venir a por mí La señora pelotita La señora pelotita va a venir a por mí Va a venir a por mí Va a venir a por mí, pero ya Y ahora va a venir a otra vez, digo yo Toma, ya se viene a por mí Vamos, 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 tú puedes, tú puedes, tú puedes, tú puedes Tú puedes Tú puedes y acaba de cagarla Ahí Ahí está Ahí está, ahí está tú Venga Con alegría Ahí viene la bola Yo me quito del medio Vale Ahora Ahora Has caído ahí Y ahora ¿Qué coño es? Vale Vale Ahora estoy aquí Y ahora ¿Qué pasa aquí? Ahora ¿Qué pasa aquí? Vale Ahora Eso Está echando chispa Como un demonio Entonces Ahora Tendré que bajar Digo yo Tendré que bajar por aquí Digo yo Ya está Ya puedo bajar tranquilo Ahora ya esto Se queda ahí Niño rata Niño rata Ya está aquí No No Hostia Eso va con sensores Tú Eso Hace pupita Loco Corriendo Pero corriendo Vaya Su puta madre Como yo es hora Como yo es hora Como hago yo Esto Ahora 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 Como lo hago yo Como lo hago yo Como lo hago yo Como lo hago yo Tendré que venir por aquí Tendré que Gilipollas 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 A ver Esto tiene que tener algún truco guapo ahí Ah vale Si hago sí Ostras Como lo hago yo Que la que he liado No 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 Mira como hago yo eso Tío Ah Vale 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 ya sé que ya creo que sé cómo es creer pero que no es que no como coño hago esto tío, como coño lo hago tío vale, a ver voy a disparar ese no, 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 joder tío, oye, no vaya tú esto, eh es que parecen tonterías tú, pero después no veas, niño joder, y encima hay aquí uno haciendo el gilipollas, ya ni te digo ya ni te digo venga vamos, tú puedes, tú puedes, tú puedes está complicada la mierda esta, eh y esto a lo mejor es una gilipollas y si a lo mejor me la tengo que llevar para allá no, no me la tengo que llevar vale, vale, vale es que una para la otra, tío vamos a ver, vamos a ver las balas de una cortan a la otra vamos a ver aquí hay que ser inteligente venga vamos a ver si yo le doy primero a la de arriba y después a la de abajo, a ver no la corta o sea, tiene que ser primero a la de abajo y luego a la de arriba no, tío, no la cortes ¿por qué? vamos a ver la de arriba y la de abajo que puta madre todos son muertos venga joder, que difícil es esto, ¿eh, loco? venga, venga paciencia paciencia con paciencia y salivilla tiderito esterrita venga y si le pongo a darle a esta que se le quede sin bala no, no, no joder, Nacho no vea, tío esto es complicado de cojones esto es complicado de cojones y encima el niñato este que no corre no entiendo, tío, de verdad ah, amigo, 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 amigo vente para acá, anda que ya está echando humo vente para acá y mira que le había dado antes y no había echado humo, Nina venga ventele de candela estúpido 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 venga, vente para acá vente para acá, cariño vamos a darle manteca eso es eso es bailando 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 venga ya estamos aquí ya estamos aquí vale ahora que tenemos aquí que tenemos por aquí hostia y ahora qué ah, vale tiene un tiempo vale, entonces ah, 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 ah oh ha caído venga ah, ya le ha cagado entonces ya le ha cagado creo yo ah, no, no, no está bien, está bien está bien no tiene que caer uno encima del otro no, creo yo a ver claro, para llevarme los dos no, gilipollas no a ver venga, ahora va para allá porque claro yo todavía no puedo subir pero ahora empujo uno y el otro que se queda encima coño ah, pero a lo mejor es así no, ah, pero es que no ahora, ahora, ahora ahora, no gilipollas a ver tú te vienes para acá y te pones aquí vale ah, pero será tonto será tonto ¿dónde cojones esto? vamos a ver vamos a ver vale ahora tiene que caer muy bien muy bien pero yo no que te quiero ahí yo no te quiero ahí tienen que quedar los dos juntos digo yo pero lo estoy haciendo bien pero no gilipollas a ver aquí y tú te vas a venir conmigo no quédate aquí yo estoy hecho un majareta pero un majareta con palabras mayúsculas venga venga tirale para abajo su puta madre no te caigas no te caigas tu puta madre venga a ver mira de verdad esto es de película de película de película de película oh de macho increíble increíble vamos a ver claro yo hay uno que me lo tengo que llevar hay uno que me lo tengo que llevar y el otro lo tengo que dejar ahí a ver piensa 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 hay uno que tiene que subir vale entonces el otro es que se ponen juntos los cabrones tío se ponen juntos los hijos de puta vale tengo que procurar que uno uno lo voy a dejar aquí y el otro se va a ir al carajo por allí venga pero estamos las mismas estamos las mismas entonces el otro que mandamos para allá todavía a ver repetimos jugadas este aquí y el otro para que coja más carrerilla aquí aquí puta madre ponemos este aquí y es allí por huevos vamos a ver vamos a ver vamos a probar allí a ver venga 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 menso vamos a ver vamos a ver yo yo me tengo que llevar uno para arriba porque me hace falta por huevo al final va a ser una estupida tío es que lo estoy viendo al final va a ser una gripe que claro es que necesito uno de los dos aquí para poder subir es que me cago en la puta como coño hacemos esto a ver y si es así que va que va que va que va vale vamos a intentarlo así se me baja tío que va tío es que no vea tu después es que tiene que ser lo más tonto seguro tío tiene que ser lo más tonto seguro seguro vaya conseguirá el niño rata algún día salir de este puto agujero bueno gente espero que os haya gustado el capitulillo este a ver si puedo salir de aquí de una vez llega Rocío y me ayuda dale like suscribíos y hasta el próximo vídeo tío 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 Gracias.